Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno, bien chicas, el día de hoy espero que estén pasando un feliz día. Y bueno, como ustedes saben, está la venta de las velas en Bad & Body Works. Pero bueno, pues yo sé que muchas entramos aún en el presupuesto para podernos comprar esas velas. Así que bueno, si ustedes no por acá, suscríbase que le traigo buenísima información para que ustedes puedan estar aprovechando también. Aquí tenemos para todos los presupuestos, ¿ok? Suscríbanse, es completamente gratis. En la cajita de descripción van a estar encontrando también el enlace a mis redes sociales para que me sigan en Telegram. Si no, les notifica YouTube. Me van a buscar también en Facebook. Ya tenemos Facebook también por ahí. El enlace está para que nos vayan a seguir a Facebook. Me daría mucho gusto verlas por allá. También me pueden seguir en Instagram, TikTok o las redes sociales que ustedes tengan. Por ahí están todas las redes sociales, ¿ok? También si gustan mandarme un correo electrónico, ahí encuentran toda la información y todas las aplicaciones que yo utilizo. Así que pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy por aquí. Estoy llegando a una tienda donde cada año también ponen, este, ahora sí que venta de velas, ¿ok? En este caso vamos a estar hablando de las Yankee Candles o las velas de Yankee. Este, están a súper precio. Me parece que, si no estoy mal, creo que van a estar a $6 dólares. No estoy 100% segura. Vamos a ir para la tienda. Y esta venta, este, dura solamente un día, ¿ok? Dura solamente un día. El límite va a depender de la tienda, cuánto te pongan límite, porque, este, en algunas tiendas no tiene límite, pero sí les voy a mencionar, también hay que madrugar. ¿Ok? También hay que madrugar. Las tiendas abren a las 6 de la mañana. Así que yo les quise hacer esta pequeña introducción, porque de aquí nos vamos para dentro de la tienda, para que ustedes vean todo lo que pueden ustedes comprar. Y de hecho, también, no solamente son las Yankee Candles. Me parece que también son otras de una marca que se llama Tuscany, algo así. Entonces, nos vamos a ir para adentro para mostrarles, esperando que no esté tan fuerte la música. Pero yo quiero que ustedes sepan para que se levanten temprano a aprovechar sus velas, ¿ok? Porque no se preocupen si no pueden comprar sus velas de Paz & Body Works, y porque son nuevas por acá. Recuerden que ya casi, este, ya me voy a poner a trabajar en el plan de ahorro, para que ustedes tengan sus ahorros para el próximo año, sobre todo para todas las personitas que se nos han ido uniendo. Mil gracias, somos 49 mil, no lo puedo creer. Ya casi vamos para los 50 mil, y yo estoy con la boca abierta, de verdad. Muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que también esto es posible, gracias a Dios, a ustedes y a mi familia. Mil gracias. Cuando lleguemos a los 50 mil, vamos a tener un sorteo, pero todavía no les quiero decir, porque todavía siento que faltan. Pero bueno, en un ratito podemos llegar, así que para que estén pendientes por ahí del sorteo. Ahora sí, vámonos para adentro para que vean. Así que bueno, pues ya venimos aquí llegando. Este, como les digo, hay que madrugar también para estas, porque también se acaban. Recuerden que lo bueno de esto también, es que tenemos tarjetas de regalo en la aplicación de Ibota y Fetch Reward, que si aún no se ven descargados esas aplicaciones, descárguense las chicas. Es completamente gratis. En la cajita de descripción van a estar los enlaces a las aplicaciones y los videos como funcionan para que tú puedas ganar tarjetitas de regalo. Y bueno, pues puedas pagar por tus compras, ¿no? Así no pagas lo que es el precio regular. Así que bueno, déjenme, voy a llevar un carrito y les voy a mostrar por aquí porque, miren, de hecho entramos y aquí está marcado, miren, ahí está. Sábado 13 de diciembre, las velas que cuestan $19.99 van a estar con el precio de $6 dólares. Si necesitamos tarjeta, o sea, necesitamos tener nuestra cuenta para que nos salga ese precio. Y como ven, van a calificar las Junkie Candle, Tiscani y aquellas que también son Candle Light. Entonces, este, vamos a ir para adentro, vamos a ir para adentro. Ahorita les voy a mostrar también las tiendas, este, afiliadas a esta tienda. Miren, déjenme, este, sacamos el iPad para que vean las tiendas afiliadas. Nos vamos, me las voy a llevar para allá atrás que es donde están. Y luego me traje un carrito todo hecho, que yo eso que llevaba la mano ahí, pero el carrito está todo hecho, miren. Miren cómo se menea todo. Ay, no. ¿Y saben qué? Yo estoy esperando. Excuse me. Yo estoy esperando, chicas, porque sale glitches aquí en esta tienda para los chocolates. Y yo estoy esperando que ocurra eso para venirnos por los chocolates. Déjenme llegamos acá a esta área donde no, donde, déjenme jalar el carrito así de esta manera. Porque se ve toda la meneadera que va y todo el carrito todo con las llantas todas suecas. Anda como yo cuando me caí con los pies todos cachirulos. Así viene el carrito. Miren. Ay, hay unos gorritos bien bonitos. Estaba buscando uno para Leán. Ya le eché el ojo a uno que me voy a llevar ahorita antes de irme. Ya le eché el ojito. Y miren también. Bueno, antes vamos primero por las velas. Y ahorita les voy a enseñar algo que acabo de encontrar. ¿Ok? Ahorita les enseño algo que acabo de encontrar. Las velas va a depender en qué áreas estén en tu tienda. Porque cada área tiene diferentes lugares. Pero miren. Aquí están en el área, en la línea número 52. Dice candles. ¿Ok? O sea, este. ¿Cómo se llama? Velas. ¿Ok? Entonces, este. Ahí estamos. ¿Ok? Aquí estamos. Y ya estamos llegando aquí. Miren. Entonces van a estar todas estas. Miren. Yo el año pasado me compré esta. Huele muy fresco. Hay una negra también. Pero creo que ya no estará disponible aquí. No lo sé. Entonces, todas estas que vemos aquí. Van a estar por 6 dólares. Miren. De hecho. Acá ya están marcadas las Toscani. Excepto las Yankee Candles. ¿Ok? Estas también van a estar por 6 dólares. Casi nunca las marcan. Porque el año pasado tampoco estaban marcadas. Que estaban escaneando por 6 dólares. Este. Ahorita vamos a revisar. A ver si es que ya salen. Pero. Este. Las de acá. Las de acá sí ya están marcadas. Miren. Las de acá sí ya están marcadas. Al precio de 6 dólares. Miren nada más. Todas estas. También me llevé unas de estas. Y la verdad es que huelen súper bien. Y hay que revisar. Porque el año pasado también. Miren. Acá están todas arriba estas. Todas estas también. Y esas son más grandotas. Esas son más grandotas. Chicas. Estas de acá arriba. Déjenos. Y el carrito todo chueco. Y déjenles muestro las tiendas afiliadas. Antes de que yo siga mostrándoles. El año pasado me llevé otras también. Este. Que no estaban marcadas. Y también estaban escaneando por 6 dólares. Entonces aquí nos va a tocar. Por aquí está una maquinita cerca. Este. Aquí nos va a tocar revisar. Denme un segundo. Para deslaquear mi iPad. Este. Y podamos ver. Ok. Denme un segundo. Miren. Ahora sí. Para que vean. Así vienen grandote. Las tiendas de Kroger afiliadas. Tómenle una captura de pantalla. Todas esas tiendas son afiliadas. A la tienda de Kroger. Y por lo regular. Tienen las mismas ofertas. Miren. Ahí está. Porque este. No. Ahí está Marianos. Y mis amigas de allá de Illinois. Tienen Marianos. Y creo que mi Lore. Tiene Piquen Safe. Si no estoy mal. Normita. Y. Y. Cristal. Tienen Marianos. Y ellas. Pero miren. Estas grandototas. Chicas. Todas esas grandototas. Están. Con ese precio. De 6 dólares. Miren. Todas estas. Están. Ahorita vamos a revisar. A ver si ya están marcadas. Las Yankee Candles. No lo sé. Mmm. Esta huele bien rico y fresco. Hasta me dieron ganas de meterle una mordida. Porque huele a durazno. A durazno. Como cuando cortábamos los duraznos. Ahí en México. Miren. Yo me llevé. Estas también el año pasado. Y miren. Huelen muy bien. Así que vamos a revisar también. A ver si esas. Este. Pero vamos a revisar. Si las Yankee Candles. Ya están. Este. Escaneando. Al precio de 6 dólares. No lo sabemos. Las otras. Se supone que ya están marcadas. Pero estas. Estas no lo saben. A ver. Entonces. Voy a esperar. Que se mueva el tráfico. Un poquito. Por aquí. Y este carrito todo cachirulo. Que nos trajimos. Así que. Sí. El cachirulo. Vamos a ver. No todavía no salen. Salen todavía a precio regular. Salen todavía a precio regular. Pero las tuscanean. Estas sí. Ya están por 6 dólares. Vamos a ver. No miren. También todavía. Creo que no. Bueno. No. Está marcando. Creo que la otra. Esperen. Pero si no escanean. A ese precio. Te las tienen que poner. En la. En la registradora. Porque se supone. Que ya deben de estar. A 6 dólares. Miren. Ahí está. Precio con la carta. 6 dólares. Ok. Entonces les falta de marcar. Estas. Ok. Les falta de marcar. Estas. Pero si no te salen. Ahí en la. En la registradora. Te las van a poner. Entonces. Venganse. Antes. De yo irme. Quiero mostrarles. Algo que encontré. También. Para que revisen. De una vez. Cuando vengan. Por sus velas. Ok. Cuando vengan. Por sus velas. Y ya les digo. El límite va a depender. De su tienda. Algunas no ponen límite. Algunas sí te dice. El límite de tantas. Por personas. Miren lo que me acabo de encontrar. De 40. A 70%. En la ropa. Esta ropa. De seguro. La van a poner. Al 90%. Yo el año pasado. Compré ropa aquí. Y la verdad. Muy buena. Miren. Estas. Todas. Estas. Seguramente. Las van a poner. Más bajas. Así que. Las que tengan. Kroger Marketplace. Que es donde tienen ropa. O sea. Las Kroger más grandes. Vamos a estar revisando. Toda esta ropa. Miren. 6.67. Va a haber. Muchísimas cosas. Va a haber. Muchísimas cosas. Miren. Pero hay que esperar. A que baje esto. Un poquito más. Pero ya. Ustedes. Van a saber. Este. Para que ustedes. Estén al pendiente. De cuando se echen una vueltecita. Miren. Esas que bonitas. Yo voy a venir. Por estas. Para mi sobrina. Así que. Espero que las bajen pronto. Miren. Todo eso. Así que. Bueno. Entonces. Pues bueno. Yo las dejo hasta aquí. Para que si quieren. Venir por sus velas. Se me arranquen. Recuerden. Van a ser estas. Ya vimos ahí. En el site. De enfrente. Así que. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Si te gustó. No se te olvide. Regalarnos una manita arriba. Suscribirte. Y sin más que decir. Me despido. Que sigan pasando. Feliz día. Hasta luego.